En la edición 63 del Clásico RCN, que arrancó en la capital norte santandereana y que recorre más de 1.198 kilómetros del territorio nacional, cuenta con la presencia de algunos hurraeños, quienes acompañan el desarrollo de la competencia, como mecánico Juan David Laverde y ciclista Juan Pablo Restrepo. Un saludo muy especial para todos los que ven este canal, y espero que allá hubieran disfrutado de una linda etapa del Clásico RCN y esperamos rematar el día de mañana con la Contrarreloj entre el Poblado y el Escobero con un gran éxito y que ganen el mejor, como dicen a veces, acá en el ciclista. Hola, mi nombre es Juan David, en el Clásico RCN como mecánico, recuerden que soy del municipio de Urrao, apasionado por este deporte y todos los deportes, como todos los otros. Nosotros cumplimos la labor de mantener las bicicletas a la orden del día en toda la competencia, durante la competencia, antes y después, haciendo una reparación, un ajuste y una lubricación para que los ciclistas estén en óptimas condiciones. La última etapa para este domingo 1 de octubre será una cronoescalada que constará de 15,8 kilómetros con inicio en el Parque del Poblado Medellín y final en el Alto del Escobero, en Vigado.